Bienvenidos nuevamente. Sabéis que tratamos un tema en particular de vez en cuando en el programa. Hoy va a ser un tema especial que en pocas ocasiones lo tratamos, pero vais a ver que es importante, no solo por su ámbito de aplicación directo, sino porque se extiende mucho más allá. Me refiero al síndrome postraumático, me refiero a las lesiones cerebrales por contusiones, lo que en muchas ocasiones vais a escuchar como PTSD, PTSD. Para ello, nada mejor que te contamos con un experto de primera aquí en el estudio, se trata del doctor Marmar de NYU. Él además nos va a acompañar hoy porque está dirigiendo un proyecto enorme que está destinado a encontrar y a fijar de una vez por todas marcadores objetivos de algo que es tan difuso como la salud mental, en este caso el PTSD. Doctor Marmar, muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer estar aquí para hablar con su audiencia hispana internacional. Muchas gracias. El tema central del programa de hoy es el PTSD, el síndrome postraumático. Sé que le suena a la mayoría de gente, pero muy poca sabrá exactamente qué es. ¿Nos podría explicar un poco, poner las bases para empezar el programa? Con placer. Con placer. Nuestro trabajo que ha sido financiado por el Departamento de Defensa toca dos tipos de trauma, el trauma psicológico, que es el estrés postraumático, y el trauma neurológico, que son heridas cerebrales. Nos interesan ambos problemas, principalmente porque afectan a los hombres y mujeres que sirven en guerra, pero también hacen parte de la vida diaria. En accidentes automovilísticos, violencia doméstica, a veces combinan ambos tipos de trauma. El estrés postraumático muestra ciertas características y se caracteriza por síntomas que ocurren en algunas personas, de hecho en una minoría. La mayoría es capaz de ajustarse de manera correcta, pero en una minoría importante que desarrolla problemas psicológicos, esos llegan después de eventos catastróficos, como ser atacado sexualmente, como estar en un tsunami, como presenciar un ataque terrorista, o como servir en una batalla. Los eventos como tal son profundamente perturbadores. La gente cree que puede morir, o que una persona cercana, importante para ellos, podría morir, un compañero soldado o un miembro de la familia. Y los síntomas se caracterizan por lo siguiente. El evento regresa de manera de una memoria vívida, y parece que se empeora con el tiempo y no mejora. Imágenes de ese evento, de ese ataque, regresan a la mente durante el día, cuando alguien está tratando de concentrarse. Esos pensamientos regresan a la mente. Hay sueños perturbadores de ese evento. Es literalmente como una película. Sientes que estás viviendo nuevamente ese evento traumático. Por ejemplo, alguien corre por su vida fuera de la torre del World Trade Center cuando está colapsando, y después sueñan que están de nuevo dentro de la torre y que están corriendo, y se despiertan temblando y con el corazón acelerado. Esto es preocupante por sí mismo. Un caso ya sería muchísimo, pero las cifras son increíbles. ¿Más de medio billón en una década de veteranos? Sobre todo para los veteranos de guerra. ¿Cómo puedes diagnosticar y tratar el PTSD? Hablemos de los números primero. Hay otros síntomas de los cuales voy a hablar brevemente. La persona cambia su visión del mundo. Antes del trauma, ellos ven al mundo de manera general como un lugar seguro y amigable, y controlable, predecible. Pero después de que alguien ha sido traumatizado psicológicamente, ven el mundo como peligroso, incontrolable e impredecible, y están esperando el siguiente desastre. Estamos tratando de hacer algo que nunca se ha hecho antes, que es estimar los índices de PTSD a nivel mundial. Y estamos trabajando en ese estudio actualmente, y nuestros primeros estimados es que los índices son de 3 a 4% de todos los hombres en el mundo tendrán PTSD en algún momento de su vida, y 8% de todas las mujeres del mundo tendrán esos síntomas en algún momento en su vida. No actualmente. Estamos hablando de en el tiempo de una vida. Esa es una gran pregunta. No sabemos con certeza todavía. Obviamente, la psicología y la biología de hombres y mujeres es distinta. Las hormonas del estrés son diferentes. La genética es distinta hasta cierto punto entre hombres y mujeres. Pero también, las mujeres a nivel mundial están siendo víctimas de violencia en una mayor escala que los hombres. Los hombres van más a la guerra que las mujeres. Pero a nivel mundial, el tipo de trauma que más causa desorden de estrés postraumático es cuando otro ser humano te hace daño. Así que la violencia doméstica, los ataques sexuales, y esto desafortunadamente afecta mucho más a las mujeres. Los hombres tienen mayor tendencia a ser quienes atacan en promedio a nivel mundial. Y esta es una de las razones por las cuales los índices son más altos en las mujeres. Pero también hay algunas razones que pueden ser biológicas. Para las enfermedades del corazón, tienes un gran número de test que puedes hacer preguntas, tener respuestas y luego tomar un tratamiento. Pero nada en absoluto para la salud mental. ¿Por qué en 2014 no tenemos ni un solo test? Creo que es una pregunta maravillosa. El corazón bombea, el riñón es un filtro, pero cuando se trata del cerebro no hay nada. Es mucho más difícil saber qué está ocurriendo en el cerebro y en la mente que en la orina o en la sangre. Y por ejemplo, averiguar lo que está ocurriendo en el hígado. Si una persona tiene una enfermedad para el hígado, tenemos soluciones. Cada vez que vas a ver a un doctor, ellos chequean tu corazón, tus riñones, tu hígado con unas pruebas de sangre, también para las enfermedades de próstata de los hombres. Tenemos revisiones ya establecidas, mamografías para las mujeres para evitar el riesgo de cáncer de mama. Estas cosas ya están bien establecidas, pero el cerebro es mucho más complejo. Y la sangre, hay una barrera entre el cerebro y la sangre. Así que es un problema complejo, pero que se puede resolver. ¿Cree que más allá de la complejidad, también está el hecho de que es muy obvio y fácil morir de una complicación cardíaca o del hígado? Pero el tipo de problemas del que estamos hablando, el PTSD, estos problemas mentales no te van a matar tan rápidamente y por tanto ha sido una prioridad tratar otras situaciones. Tal vez ha sido un tabú socialmente. La gente no quiere hablar de su salud mental. Eso es muy interesante. Pero eso históricamente ha sido considerado como cierto. Que el estrés, la ansiedad, la depresión, en un mundo de salud lo consideramos como algo menos importante, algo menos peligroso o letal. Pero de hecho, los datos sugieren que eso no es cierto. La Organización Mundial de la Salud ha hecho un estudio sobre cuál es el peso total de las funciones. De hecho, la depresión es el número dos. La depresión que ocurre con la ansiedad es el número dos después de las enfermedades cardíacas. Daña mucho más la vida de las personas y es peligroso en el tiempo de la vida que varias formas de cáncer, por ejemplo. ¿Nos aproximarían de algún modo los planes del proyecto? ¿Cuáles son sus objetivos a medio plazo, largo plazo? Tenemos objetivos a corto plazo, 18 meses para avanzar. Hemos sido financiados por el Departamento de Defensa de manera generosa y también por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que han servido como una fundación para el trabajo que estamos haciendo. Y también tenemos una financiación generosa de la Fundación Cone. y el propósito es una sociedad público-privada, acelerar los descubrimientos. Tenemos candidatos prometedores en la sangre y en el cerebro en términos de imágenes cerebrales que podemos obtener tanto de PTSD y PTDI y también otras cosas como el seguimiento con los ojos y también estamos estudiando la calidad de la voz de las personas. Bueno, en este cortísimo calendario tan prometedor, ¿cómo sus resultados van a cambiar? ¿Cómo cambiarían cómo se trata la salud mental? Queremos poner esto en un panel combinado de la misma manera que el cáncer, la diabetes y el cáncer tienen un panel de biomarcadores. Cuando tengamos uno que sea confiable, ¿cómo eso cambiará la práctica? En la medicina, cuando una persona se enferma, no se le da el mismo tratamiento que a otra persona, se le da el tratamiento que es correcto para usted y para su enfermedad. Eso es la medicina personalizada. En psiquiatría todavía no tenemos medicina personalizada. ¿Por qué? Porque no tenemos maneras objetivas de saber qué tratamiento podría ser mejor para qué individuo. Creemos que los biomarcadores van a contribuir a personalizar la medicina igualmente. Van a contribuir para el diagnóstico y para la medicina personalizada. Hay otros usos para estos biomarcadores. Por ejemplo, algunas personas sienten que han sido dañados por algún tipo de evento y tal vez están buscando alguna compensación a través de las cortes o de compensación para los veteranos. Esto aceleraría claramente el proceso para determinar quién realmente tiene la necesidad de la compensación, quién la merece y cuándo debería obtenerla y cuándo se recuperará. Es fascinante. Doctor Marmar, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho. Es un placer. Gracias. Es un placer.